Por segundo año consecutivo, la Central de Trabajadores de Cuba, propuesta del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, aprobó otorgar la condición de vanguardia nacional a la empresa constructora de obras e ingeniería ECOIN 12 de Cienfuegos. De manos de la primera secretaria del partido en la provincia, Marídez Fernández, Reynaldo Cama Fajardo, director general de la empresa, recibió tan importante condición. Pero no nos queda más que ratificar el compromiso de los trabajadores de la ECOIN 12 de mantenernos por los caminos, de elevar la calidad en las construcciones, defendiendo siempre los valores que hemos definido en nuestra organización, como la cohesión, el trabajo en equipo, la innovación, así como la responsabilidad social y empresarial a la que todos hemos estado aferrados desde el inicio de nuestro trabajo. En el acto fueron reconocidos con la distinción a mando mestre Martínez varios trabajadores con destacada trayectoria por más de 20 años en el sector. El colectivo de la ECOIN 12 de Cienfuegos ha contribuido durante este último año a elevar el nivel y la calidad de vida de los cienfuegueros con importantes aportes al desarrollo de la infraestructura vial y la construcción de obras sociales. Marian Cueto Groero, Notisurro.